Vamos a hacer la fusión perfecta porque este tipo de tecnología podría ser mucho más eficiente, por ejemplo, la quimioterapia o la inmunoterapia. Y hablando de eso, esto es extraordinario. No muchas veces podemos hablar de una vacuna contra el cáncer, que va muy bien aspectada, y menos podemos decir una vacuna chilena. Bueno, ahora tenemos las dos cosas. Una vacuna que va a ser probada en fase 3, fase clínica 3, con miles de personas en Brasil. Es una tecnología nacional desarrollada en la Universidad de Chile. ¿Contra qué tipo de cáncer? Contra el melanoma. Es decir, el cáncer a la piel más agresivo y más peligroso, que es responsable de, en Chile al menos, 300 muertes por año. Miles de muertes en todo el planeta. Bueno, hay una vacuna chilena que ha pasado ya varias fases y que ha logrado aumentar la sobrevida en más de un 60%, en el 60% de los pacientes. Esto es realmente extraordinario. La buena noticia es que ahora, para hacer el ensayo fase 3, el más grande, y se requieren recursos, bueno, se hizo un joint venture, una especie de alianza público-privada, y se va a probar esto en un ensayo fase 3 en Brasil. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué tipo de terapia es la que se desarrolló acá en Chile contra el melanoma? Esta tecnología lleva 20 años de investigación y hemos probado estudios clínicos en pacientes con melanoma maligno, cáncer de piel y cáncer prostático, y hemos acumulado evidencia que indica que aumenta la sobrevida de los pacientes fuertemente y no tiene efecto adverso, lo que es muy importante para este tipo de enfermedades. Esto se suma además que Brasil es un mercado dominante en la región y Anvisa, su entidad regulatoria de salud, es bastante importante a nivel mundial, y por lo tanto una aprobación desdemanada desde Anvisa podría facilitar enormemente la internacionalización de nuestra tecnología. Felicitaciones Flavio Salazar, ex ministro de Ciencia y Tecnología, a una vacuna contra el cáncer muy prometedora.